Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la 41ª clase de Fisiología en el canal Medici. Mi nombre es Eduardo Paiva y continuando con nuestra clase de Fisiología Respiratoria, vamos a hablar del transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y tejidos. Tópicos que vamos a hablar en esta clase, vamos a ver algunas generalidades, vamos a hablar del transporte de oxígeno y dióxido de carbono entre el alveolo y los tejidos, hablaremos de la hemoglobina en el transporte del oxígeno, de la curva de disociación de la hemoglobina, del efecto Bort, de la hemoglobina en el transporte de dióxido de carbono y del efecto Haldon. Primeramente quiero aclarar algo que dije en la clase anterior, en la clase número 40, yo me refiero al extremo arterial en esa clase, al extremo que lleva la sangre oxigenada y al extremo venoso al que lleva la sangre desoxigenada, pero el término que usé es incorrecto ya que el extremo arterial sería el de la arteria pulmonar, que lleva sangre desoxigenada y el extremo venoso el de la vena pulmonar, que lleva sangre oxigenada, así es bien paradójico, ¿no? Esto es para aclarar, ya que suena un poco confuso, entonces, desde ahora, fíjense, el extremo arterial será el extremo de la arteria pulmonar, o sea, el que lleva la sangre desoxigenada y el extremo venoso, el extremo de la vena pulmonar, que lleva la sangre oxigenada, que sería lo correcto, solo para que quede claro. Aquí vemos el extremo arterial, fíjense, el extremo de la arteria pulmonar, que lleva sangre desoxigenada, que se oxigena, y fíjense, el extremo venoso de la vena pulmonar, que lleva la sangre que ya se oxigenó, ¿ya? Pero, ¿por qué arteria? ¿Por qué se la llama arteria si lleva sangre desoxigenada? Porque la definición de arteria es un vaso que sale del corazón, y fíjense cómo la arteria pulmonar sale del corazón, y vena es un vaso que drena, que le llega al corazón, y fíjense, la vena pulmonar va hacia el corazón, hacia la aurícula izquierda. Fijémonos en este esquema, ¿no? Cómo la sangre sale del corazón, fíjense, esta sangre sale del corazón, una sangre desoxigenada, y cómo sale del corazón, es una arteria, ¿no? Y aquí, fíjense, se oxigena la sangre en los alveolos, y cómo la sangre le llega al corazón, se le llama vena. Y es por eso que es un poco confuso, ¿no? Aquí tenemos otro esquema bonito, miren, que representa los dos tipos de circulación, tanto la circulación menor o pulmonar, y la circulación mayor o sistémica. Fíjense qué esquema hermoso. Entonces ya quedó todo claro en la arteria pulmonar, va hacia los pulmones, lleva la sangre desoxigenada, y sale de los pulmones, llevando sangre desoxigenada a través de la vena pulmonar. Y fíjense que teníamos las presiones parciales de oxígeno en el alveolo, ¿no? Que era de 104 milímetros de mercurio de oxígeno y de dióxido de carbono era 40, ya. Y la sangre desoxigenada de la arteria pulmonar, fíjense del extremo, del extremo arterial, no, tenía una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, y de dióxido de carbono de 45, pasa por aquí, se oxigena, no, pasa por el alveolo, la membrana alveolo capilar, obteniéndose una presión parcial de oxígeno de 104, y de dióxido de carbono de 40, ¿no? Ya que gana oxígeno y pierde dióxido de carbono. Ahora, el 98% de toda la sangre de nuestro cuerpo pasa por esta membrana alveolo capilar y se oxigena, ¿ya? Pero existe un 2% que no pasa por la membrana alveolo capilar y va hacia la sangre arterial sin oxigenarse, que eso se le llama flujo de derivación o schund fisiológico, que a diferencia del schund alveolar es patológico, ese es un schund normal, ¿no? Recordemos que la sangre que pasa por los alveolos, ¿no? Se oxigena, llegando a una presión parcial de oxígeno de 104, recuerda, ¿no? 104. Eso pasa con el 98% de la sangre. El 2% restante viene de la circulación bronquial, específicamente de las venas bronquiales, que llevan su sangre desoxigenada directamente hasta la sangre oxigenada. Y como es una sangre desoxigenada, tiene una presión parcial de oxígeno de tan solo 40 milímetros de mercurio. Esa sangre se mezcla, se mezcla con el 98%, o sea, este 2% se mezcla con este 98%, ¿ya? Y llega, ya en la aurícula de izquierda, llega a 95 milímetros de mercurio, ¿ya? Y esto se denomina mezcla venosa. Y son estos 95 milímetros de mercurio que reciben los tejidos de presión parcial de oxígeno. Fíjense entonces en esta imagen, tenemos una presión parcial de oxígeno de 104, una vez que el capilar, esa sangre se oxigena en el capilar pulmonar, esa sangre se mezcla con el shunt fisiológico, se mezcla con esos 2%, llegando a una presión parcial de oxígeno de 95, y son estos 95 que van hacia los tejidos, los tejidos usan estos 95 milímetros de mercurio, dejando a 40 milímetros de mercurio, que es la sangre que vuelve hacia los pulmones, entonces en los pulmones llega una presión parcial de oxígeno de 40, y así el ciclo se repite. Fíjense, aquí tenemos un tejido, ¿no? El capilar sistémico, tenemos la célula, el intersticio, ¿ya? Y al tejido le llega entonces 95 milímetros de mercurio, de presión parcial de oxígeno, ¿no? Tenemos una presión parcial de oxígeno, ya intersticial, de 40 milímetros de mercurio, después el oxígeno entra a la célula, y la PO2, o sea, la presión parcial de oxígeno intracelular, varía desde 5 a 40 milímetros de mercurio, pero el promedio es de 23 milímetros de mercurio de PO2, y la sangre de dos oxigenada, vuelve con una PO2 de 40 milímetros de mercurio, y va hacia los pulmones. Fíjense en esta imagen, Bien, tenemos lo mismo aquí, y solo es necesario 1 a 3 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, para que la célula sobreviva, o sea, para que la célula realice sus procesos químicos, sus funciones. La PO2 tisular, o la presión parcial de oxígeno tisular, está determinada por dos factores, por la velocidad de transporte de oxígeno en la sangre, que prácticamente la da el flujo sanguíneo, y por la velocidad en que los tejidos utilizan ese oxígeno. Fíjense en esta imagen, aquí tenemos la presión parcial del líquido intersticial, o del tejido, y aquí tenemos el flujo sanguíneo del tejido. Y fíjense que, si aumenta el flujo sanguíneo, aumenta también la presión parcial de oxígeno intersticial, o si disminuye el consumo de oxígeno, también fíjense, disminuyó el consumo de oxígeno en el tejido, obviamente va a aumentar la presión parcial de oxígeno intersticial, o tisular. Ahora, por el contrario, si el flujo sanguíneo, disminuye, fíjense, disminuye el flujo sanguíneo, o si aumenta el consumo de oxígeno por ese tejido, obviamente va a disminuir la presión parcial de oxígeno en ese tejido. Hablemos ahora de la difusión del dióxido de carbono, o CO2. Tenemos la misma imagen, pero ahora hablando de la presión parcial de dióxido de carbono. La sangre arterial tiene una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. La célula todo el tiempo está eliminando dióxido de carbono, y la presión parcial de dióxido de carbono al intrasolar es de 46 milímetros de mercurio, y difunde ese dióxido de carbono al intersticio, y queda una presión parcial de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio, y vuelve a la sangre venosa, con una presión de 45 milímetros de mercurio, para ir a los pulmones y ser expulsado, y volver a 40, y así el ciclo se repite. Y fíjense, tenemos la misma imagen, y como sabemos, el dióxido de carbono se difunde 20 veces más rápido que el oxígeno, y es por eso que hay una difusión de dióxido de carbono, inclusive con diferencias menores de dióxido de carbono, de PCO2. Y aquí nos muestra, ¿no? cómo difunde el dióxido de carbono, desde los capilares, fíjense, desde los capilares, hacia los alveolos, fíjense, extremo arterial, va, ¿no? de la arteria pulmonar, va hacia la vena pulmonar, la sangre está desoxigenada, y va, pasa, y se oxigena, pero hablando del dióxido de carbono, va, este dióxido de carbono, difunde el dióxido de carbono, y pierde un dióxido de carbono, y queda con una menor presión parcial de dióxido de carbono, de 40. Como vimos en la clase 39, ahora, la regulación de la presión parcial de dióxido de carbono tisular, es lo contrario a la regulación de la presión de oxígeno, la presión parcial de oxígeno es lo contrario, fíjense, un aumento del flujo, disminuye la presión parcial, de CO2, o sea, aumenta el flujo y disminuye la PCO2 tisular e intersticial, ahora, una disminución en el metabolismo, fíjense, el metabolismo disminuye, y también baja la presión parcial de dióxido de carbono, ahora, lo contrario, una disminución del flujo, disminuye la presión parcial de dióxido de carbono, o aumentamos el metabolismo, fíjense, diez veces lo normal, no es lo contrario, ahora hablemos de la hemoglobina y su función como transportadora de oxígeno, y recordemos que en la clase 32, no, fisiología sanguínea, cuando hablamos de eritrocitos, vimos que la hemoglobina, que se encontraba en los eritrocitos, tenía cuatro cadenas de hemoglobina, y esas cuatro cadenas de hemoglobina, tenían la capacidad de unirse de forma débil y reversible, a cuatro moléculas de oxígeno, o cuatro átomos de oxígeno, porque átomos, ya que cada molécula de oxígeno, tiene dos átomos de oxígeno, por eso cada molécula de oxígeno, se representa como O2, o sea, O2, ¿2 por qué? por dos átomos de oxígeno, entonces una molécula, tiene dos átomos de oxígeno, perfecto, ahora, volviendo al tema, de todo el oxígeno en la sangre, el 97% de ese oxígeno, es transportado gracias a la hemoglobina, los otros 3% se transportan, en estado disuelto en el agua, y otras células sanguíneas, así que, en condiciones normales, el oxígeno es transportado, casi totalmente, por la hemoglobina, entonces, como la sangre arterial, tiene una presión parcial de oxígeno, de 95 milímetros de mercurio, la saturación porcentual de hemoglobina, en la sangre arterial, será de 97%, pero en la sangre venosa, que hay una presión parcial de oxígeno, de 40, la saturación de hemoglobina, será de 75%, y esa saturación de oxígeno, en la sangre arterial, se la puede medir, en la clínica, ya, en la práctica, se la puede medir, a través de, un aparatito, que es un dispositivo, que se llama, oxímetro de pulso, y ese oxímetro de pulso, fíjense, aquí mide la saturación de oxígeno, aparte de medir, la saturación de oxígeno, también mide la frecuencia, la frecuencia cardíaca, aquí en este ejemplo, es 95, ¿no? Ahora, algo que tenemos que saber, es que, este oxímetro de pulso, mide la saturación de oxígeno, por la hemoglobina, el porcentaje, ¿no? y no, la presión parcial de oxígeno, en la sangre arterial, eso lo tenemos que tener, bien claro, ahora, cada 100 ml de sangre, contiene 15 gramos de hemoglobina, y cada gramo de hemoglobina, se puede unir a un máximo, de 1,34 ml de oxígeno, entonces, con una saturación de 100%, ya, 15, que son los gramos de hemoglobina, por cada 100 ml de sangre, lo multiplicamos por 1,34, que es el oxígeno, transportado por la hemoglobina, entonces, tendríamos un resultado, de 20,1, pero como nos saturamos 100%, si nos saturamos aproximadamente, 90,97%, el resultado es 19,4, y que son esos 19,4, son volúmenes por ciento, eso significa que, se transporta, 19,4 ml de oxígeno, por cada 100 ml de sangre, entonces, volúmenes por ciento, significa, los ml, ya sea de oxígeno, de dióxido de carbono, que se transportan, en 100 ml de sal, en este caso, estamos hablando de, oxígeno, perfecto, aquí vemos este gráfico, en donde, tenemos los volúmenes, fíjense, el volúmenes por ciento, la presión parcial, de oxígeno, en milímetros de mercurio, y vemos que, como la sangre arterial, satura, 97%, ya, el volumen, por ciento, de oxígeno, será, 19,4, y en la sangre venosa, como satura, 75%, el volumen por ciento, será de, 14,4, ¿qué significa eso? que la sangre arterial, tiene esto de volúmenes por ciento, y la sangre venosa, tiene esto, eso significa, que el tejido, solo utiliza, 5, de volúmenes por ciento, o sea, el tejido, utiliza, 5 ml, por cada 100 ml, de sangre, o sea, 5 ml de oxígeno, por cada 100 ml, de sangre, que pasan por el tejido, entonces, aquí lo vemos mejor, el extremo arterial, tiene 19,4, de volúmenes por ciento, en el extremo venoso, 14,4, y 19,4, menos 14,4, es igual a 5, entonces, en condiciones normales, ya, se transportan, 5 ml de oxígeno, desde los pulmones, a los tejidos, por cada 100 ml, de flujo sanguíneo, y el porcentaje, que se des oxígeno, hacia los tejidos, se denomina, coeficiente de utilización, y en condiciones normales, desde 25%, ahora, fíjense que pasa, en el ejercicio intenso, la célula, utiliza tanto el oxígeno, que en la sangre venosa, fíjense, tanto el oxígeno, que en la sangre venosa, quedan tan solo, 4, 4 de volúmenes por ciento, o sea, que en el ejercicio intenso, la célula, la célula, puede utilizar, hasta 15 ml, de oxígeno, por cada 100 ml, de sangre, con un coeficiente, de utilización promedio, de 75%, ese es el promedio, aunque cuando el ejercicio, es muy intenso, existen zonas tisulares, que se han registrado, coeficientes de utilización, próximos al 100%, eso es bastante, fíjense, estos conceptos básicos, que tenemos que saber, cuando la hemoglobina, está unida al oxígeno, se la llama, oxihemoglobina, pero cuando la hemoglobina, no está unida al oxígeno, se la llama, o se la denomina, desoxihemoglobina, o hemoglobina reducida, fíjense aquí, la hemoglobina, en este caso, está unida al oxígeno, y se la llama, oxihemoglobina, y fíjense, ahora, ese oxígeno, ya no está unida, a la hemoglobina, entonces la hemoglobina, se denomina, desoxihemoglobina, o hemoglobina reducida, y es gracias a esto, la diferencia del color, entre la sangre arterial, y la sangre venosa, que todo el mundo dice, ah, la sangre arterial es roja, la sangre venosa es azul, no es así exactamente, pero, quien da esa diferencia del color, es esta, es la desoxihemoglobina, o hemoglobina reducida, la hemoglobina, también tiene una función, de amortiguador, llamado, amortiguador tisular de oxígeno, fíjense que si la presión parcial, de oxígeno en la sangre, disminuye, a 60, fíjense, a 60, la saturación, de la hemoglobina, por el oxígeno, disminuye, tan solo, a 89%, y lo normal, era 97%, entonces, mismo que la presión parcial, de oxígeno, baje, de 95, en milímetros de mercurio, que es lo normal, baje a 60 milímetros de mercurio, la saturación de oxígeno, solo baja un 8%, o sea, la hemoglobina, amortiguar el oxígeno, y protege a la célula, de cambios en el, en la presión parcial, de oxígeno, en la sangre, hablemos ahora, de la curva de disociación, del oxígeno, hemoglobina, existen factores, que pueden hacer, que el oxígeno, tenga más afinidad, por la hemoglobina, y factores, que hagan lo contrario, que el oxígeno, tenga menos afinidad, por la hemoglobina, para hacerlo de forma más sencilla, decimos que hay factores, que desplazan la curva, hacia la izquierda, y hay factores, que desplazan la curva, hacia la derecha, alterando así, la afinidad, del oxígeno, por la hemoglobina, veamos que significa, cada uno, cuando la curva, se desvía hacia la derecha, significa que el oxígeno, que está en la hemoglobina, va a querer salirse, de la hemoglobina, o sea, tendrá una tendencia, a salirse, y habrá una mayor liberación, de oxígeno, desde la sangre, hacia los tejidos, entonces, cuando la curva, se desplaza hacia la derecha, el oxígeno, tiene, el oxígeno, tiene menos afinidad, o sea, el oxígeno, tiene menor afinidad, por la hemoglobina, ya, los factores, que desplazan, la curva, hacia la derecha, son, el aumento, de hidrogeniones, o la disminución del pH, que es lo mismo, el aumento del CO2, ya que el CO2, es un ácido volátil, recordemos, el dióxido de carbono, es un ácido volátil, como vamos a ver más adelante, el aumento de la temperatura, también desvía la curva, hacia la derecha, y el aumento del BPG, que es 23, es bifosfoglicerato, y hay ese 23, bifosfoglicerato, es un metabolito, de la glucólisis, y actúa como modulador, de la hemoglobina, entonces se aumenta, la BPG, va a, va a haber un desplazo, de la curva, hacia la derecha, o sea, el oxígeno, va a tener menos afinidad, por la hemoglobina, y se irá a liberar, desde la sangre, hacia los tejidos, ahora, cuando la curva, se desvía, o se desplaza, hacia la izquierda, el oxígeno, que está en la hemoglobina, no va a querer, salir de la hemoglobina, habrá una menor liberación, de oxígeno, desde la sangre, hacia los tejidos, entonces, cuando la curva, se desplaza, hacia la izquierda, el oxígeno, tiene una mayor, afinidad, ya, por la hemoglobina, los factores, que desplazan, la curva, hacia la izquierda, son todos los opuestos, a los que desplazan, hacia la derecha, la disminución, de los, disminución de los hidrogeniones, aumento del pH, la disminución del CO2, disminución de la temperatura, y disminución del, 2, 3, bifosfoglicerate, ya, y fíjense esta imagen, como, como el pH, influye mucho, en la curva de disociación, ya, aquí está un pH normal, 7.4, no, 7.35, 45, y si disminuye el pH, se hace más ácido, se desplaza la curva, hacia la derecha, y por el contrario, se hace más alcalino, hacia la izquierda, hablemos ahora, del efecto, borne, cuando las células liberan, dióxido de carbono, hacia la sangre, automáticamente, el dióxido de carbono, se une, con el agua, ya, para formar así, ácido carbónico, entonces, como el ácido carbónico, es una sustancia ácida, tendrá una capacidad, de donar hidrogeniones, que es la definición, de ácido, ácido, es una sustancia, que, que es capaz, de liberar, o donar hidrogeniones, y el aumento, de hidrogeniones, en la sangre, y el aumento, de dióxido de carbono, ya, en la sangre, desplazan la curva, de disociación, oxígeno hemoglobina, como vimos, hacia la derecha, haciendo que el oxígeno, tenga, una menor afinidad, por la hemoglobina, favoreciendo así, su liberación, hacia los tejidos, veamos ahora, que ocurre, en los pulmones, cuando se libera, el dióxido de carbono, hacia los alvéolos, la sangre, pierde, hidrogeniones, y pierde, dióxido de carbono, entonces, ocurrirá, un desplazamiento, de la curva, hacia la izquierda, eso de los pulmones, haciendo así, que el oxígeno, tenga, una mayor afinidad, por la hemoglobina, favoreciendo así, su captación, desde los alvéolos, hacia los capilares pulmonares, entonces, el efecto Bohr, dice, que con, un menor pH, ya, la hemoglobina, se unirá al oxígeno, con, menos afinidad, liberando el oxígeno, hacia los tejidos, y lo contrario, cuando el pH aumenta, favorece la captación, del oxígeno, en los capilares pulmonares, en el ejercicio, tenemos una, tenemos un mayor metabolismo, una mayor liberación, de dióxido de carbono, ya, una mayor liberación, de ácido láctico, y un aumento de la temperatura, hasta de dos grados, dos grados aumentados, y esto hace que nuestra curva, se desplace, mucho, hacia la derecha, mucho en el ejercicio, facilitando así, su captación del oxígeno, por los tejidos, y su captación, por los capilares pulmonares, hablemos del uso de oxígeno, por las células, las células usan ATP, adenosine trifosfato, y lo convierten en ADP, adenosine difosfato, ya, usamos un fosfato, fíjense, adenosine tri, usamos un fosfato, y lo vuelven difosfato, ese es del metabolismo, ya que toda célula necesita ATP, necesita energía, ya, si aumenta el metabolismo, o sea, el gasto energético, celular, aumentarán las concentraciones, obviamente de ADP, y la velocidad de utilización, del oxígeno, por las células, está determinada, por las concentraciones de ADP, ya que, ya que, para que se forme, energía o ATP, se necesita oxígeno, entonces, las concentraciones de ADP, controlan la utilización, de oxígeno, pero siempre que la presión parcial, intrasolar, sea mayor que uno, que era lo mínimo, que tenía que tener, en la célula, para sobrevivir, entonces, en condiciones normales, la velocidad de utilización, de oxígeno, está controlada, ya, por la velocidad, del gasto energético, a mayor concentraciones, de ADP, mayor utilización, de oxígeno, por las células, fíjense, esta imagen, ¿no? a mayor, a mayor, a mayor, ADP, fíjense, más ADP, hay mayor, o sea, a mayor ADP, mayor velocidad, en que la célula, utiliza el oxígeno, por el contrario, a menor ADP, fíjense, la mitad de lo normal, ya tenemos, una menor velocidad, de utilización, de oxígeno, por las células, si los valores, disminuyen, por debajo del nivel crítico, o sea, un milímetro de mercurio, la utilización de oxígeno, por las células, está limitada, por la difusión, que depende, del flujo sanguíneo, y no por las concentraciones, de ADP, entonces, la cantidad total, de oxígeno, disponible, cada minuto, para que cualquier tejido, lo utilice, está determinado, por la cantidad, de oxígeno, que se puede transportar, al tejido, por cada 100 ml, de sangre, que dependía, acuérdense, de las concentraciones, de ADP, o del metabolismo, y también, por la velocidad, del flujo sanguíneo, cuando la presión parcial, de oxígeno, tisular, es mayor que uno, ya, normalmente, son las concentraciones, de ADP, esta primera, ya, que controla, que controla, la utilización, de oxígeno, por el tejido, ahora, si la presión parcial, de oxígeno, está, menos de, menos de, un milímetro, de mercurio, quien determina, será, la velocidad, del flujo sanguíneo, quien determina, la utilización, de oxígeno, por la sepa, ahora, si el flujo, cae a cero, no hay flujo, la cantidad, disponible, de oxígeno, tisular, también será cero, y las células, morirán, hablemos ahora, del transporte, de dióxido de carbono, en la sangre, primeramente, tenemos que saber, que las concentraciones, de dióxido de carbono, están directamente, relacionadas, con el equilibrio, ácido base, a mayor dióxido de carbono, mayor hidrogeniones, por ende, menor pH, o sea, acidos, y a menor dióxido de carbono, menor hidrogeniones, por ende, mayor pH, o sea, alcalosis, eso tenemos, que tenerlo, muy en cuenta, ya, normalmente, en una persona, en reposo, se transportan, 4 ml, de dióxido de carbono, por cada 100 ml, de sangre, que recordemos, se llamaba, volúmenes por ciento, el dióxido de carbono, se transporta, en la sangre, de tres diferentes formas, en forma de, bicarbonato, ya, que corresponde al 70%, en forma de, carbamino hemoglobina, que corresponde al 23%, y 7% en estado disuelto, fíjense, aquí está, entonces, el 7% del dióxido de carbono, está disuelto, ¿no?, en el plasma, y un 93% estarán, dentro de, los glóbulos rojos, del eritrocito, 23, combinados con hemoglobina, ¿no?, y 70, en forma de, iones de bicarbonato, ahora, veamos como el dióxido de carbono, se transporta, con la hemoglobina, veamos que el 23, 23%, ya, del dióxido de carbono, irá a unirse, con grupos de radicales, amino, de la hemoglobina, esta unión del dióxido de carbono, con la hemoglobina, formará, carbamino hemoglobina, esta, es una unión, débil, una unión débil, para, liberar, ese dióxido de carbono, ya, en los albedos, y, como en los alveolos, la presión parcial, de dióxido de carbono, es menor, el dióxido de carbono, va, desde la hemoglobina, hacia los alveolos, veamos ahora, como el dióxido de carbono, se transporta, en forma de, bicarbonato, el dióxido de carbono, una vez que va a la sangre, reacciona, con, el agua, formando así, ácido carbónico, esta reacción, está mediada, por una enzima, presente, en los eritrocitos, llamada, anidrasa carbónica, que acelera, hasta 5000, veces, la reacción, o sea, que esta reacción, se da, 5000, 5000 veces, más rápido, que en ausencia, de esta enzima, fijémonos, como el dióxido de carbono, y el agua, forman, ácido carbónico, gracias a la anidrasa carbónica, ya, este ácido carbónico, no, se irá a disociar, formando, los sillones de hidrógeno, y bicarbonato, ya, el bicarbonato, se intercambia, con el cloruro, ya, por una proteína, transportadora, de bicarbonato, y cloruro, y los hidrogeniones, se combinan, con la hemoglobina, eso pasa, en los tejidos, en los pulmones, ocurre, lo contrario, el bicarbonato, entra al eritrocito, ya, intercambiándose, con el cloruro, y se une, con un hidrogenión, formando, ácido carbónico, este ácido carbónico, es convertido, en dióxido de carbono, y agua, gracias a, la anidraza carbónica, el dióxido de carbono, se va, hacia los albedros, y el agua, queda libre, en el plasma, este, es el medio de transporte, del dióxido de carbono, más importante, ya que, 70% del dióxido de carbono, se irán, a transportar, de esta forma, veamos la curva, de disociación, del dióxido de carbono, y fijémonos, que la presión parcial, de dióxido de carbono, en la sangre arterial, es, de 40 milímetros, de mercurio, y en la venosa, de 45, cuando la sangre, va por los tejidos, tenemos, 52 ml, por cada 100 ml, de sangre, o 52 volúmenes, por ciento, de dióxido de carbono, y cuando esa sangre, pasa por los pulmones, se queda, con 48 ml, de dióxido de carbono, por cada 100 ml, de sangre, o 48 volúmenes, por ciento, eso significa, que solo, 4 volúmenes, por ciento, se intercambian, desde los tejidos, hacia los pulmones, o 4 ml, de dióxido de carbono, por 100 ml, de sangre, hablemos ahora, del efecto, Haldan, el efecto Haldan, es lo contrario, del efecto Bohr, el efecto Bohr, decía que, cambios en el, dióxido de carbono, sanguíneo, alteraban el transporte, de oxígeno, como vimos, el efecto Haldan, es lo contrario, cambios de oxígeno, sanguíneo, alteran el transporte, de dióxido de carbono, a mayor oxígeno, unido a la hemoglobina, menor afinidad, de la hemoglobina, por el dióxido de carbono, e hidrogenio, y a menor oxígeno, unido a la hemoglobina, mayor afinidad, de la hemoglobina, por el dióxido de carbono, e hidrogenio, la que nos interesa, es esta, de la primera, ya que son los, son los pulmones, donde el oxígeno, se une, a la hemoglobina, cuando el oxígeno, se une a la hemoglobina, en los capilares pulmonares, hará que la hemoglobina, se convierta, en un ácido más fuerte, eso hará que, el dióxido de carbono, de la sangre, se desplace, hacia los alvéolos, esto pasa, de dos formas diferentes, en la primera forma, el oxígeno, se une a la hemoglobina, liberando, hidrogeniones, esto genera, un medio ácido, y en consecuencia, habrá una menor afinidad, del dióxido de carbono, por la hemoglobina, o sea, por el radical amino, yéndose así, el dióxido de carbono, hacia los alvéolos, en la segunda forma, el oxígeno, se une a la hemoglobina, liberando, hidrogeniones, ahora, el bicarbonato, se une, al hidrogenión, formando ácido carbónico, después del ácido carbónico, se disocia, en dióxido de carbono, y agua, el dióxido de carbono, se va, hacia los alvéolos, y el agua, hacia el plasma, como vimos, todo esto, gracias a la enzima, anidrasa carbónica, ambos efectos, se llevan, al mismo tiempo, en la sangre, aunque el efecto Haldan, es más importante, para transportar, el dióxido de carbono, que el efecto Bord, para transportar oxígeno, para resumir, la principal diferencia, de estos efectos, es, que en el efecto Bord, ya, el dióxido de carbono, y los hidrogeniones, afectan la afinidad, de la hemoglobina, por el oxígeno, en el efecto Haldan, es el oxígeno, que afecta la afinidad, de la hemoglobina, por el dióxido de carbono, e hidrogeniones, de biografía, utilice el tratado, de fisiología, Gaito Mojó, edición número 13, muchas gracias, te mando, un abrazo.